En esta ocasión recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio de Ahora Noticias a Patricia Morales Sánchez. Ella es presidenta estatal de la red Jóvenes por México y vocera de la coalición Todos por México aquí en Tlaxcala. Patricia, ¿cómo está? Qué gusto saludarla y sobre todo recibirla. Muchas gracias Mario por la invitación, gracias al auditorio por recibirme. Preguntarle, ¿cómo trabaja la red de Jóvenes por México para promover el voto a favor de la coalición Todos por México? Bueno, es importante resaltar y si me permites contarte y contarles que la red Jóvenes por México es el sector joven del Partido Revolucionario Institucional y como tal contamos con diferentes organizaciones que pertenecen a diversos sectores. Nuestra obligación o nuestro turno estando al frente pues es obviamente en causar las aspiraciones tanto de los jóvenes como de la población en general atrayendo votos y también tenemos una estrategia tanto de promoción como de convencimiento para que los mismos jóvenes se incentiven no solamente por las propuestas que traemos como partido sino también por la formación de nuestros candidatos. ¿Cuáles son los temas importantes que integran las propuestas del abanderado a la presidencia de la República José Antonio Meade? Bueno, las propuestas de nuestro candidato, el candidato de todos, son cinco y dentro de ellas pues está la economía familiar, salud para todos, igualdad y una que me parece muy importante es la de seguridad total. En el debate que vimos el día domingo hacían los analistas énfasis en que ningún otro candidato había presentado una propuesta en torno a seguridad. Nuestro candidato es el único que presentó una propuesta de seguridad total donde habla no solamente de retirar, por ejemplo, el tema de los bienes y de las armas al crimen organizado sino también de homologar el tema de la cuestión del crimen y de cómo se castiga en el país. Es importante porque es una estrategia fundamental. Por el hecho de la progresión de los derechos humanos necesitamos ser conscientes de cuáles son las propuestas viables y nuestro candidato las tiene. Ahora también, ¿qué nos puede usted comentar de los perfiles de los candidatos de Tlaxcala al Senado de la República? Bueno, lo que vemos en nuestros candidatos al Senado, de los cuales estamos muy orgullosos los jóvenes pristas es el hecho de la juventud, también de la experiencia y sobre todo de la formación y la aprovanza. Creo que es muy importante resaltar dentro de ellos el hecho de que la maestra Anabel Alvarado Varela es una mujer formada y que desde muy joven comenzó en la escena política. En ella y también en el profesor Florentino vemos no solamente las aspiraciones de todas las generaciones sino también propuestas serias y sólidas. La maestra Anabel trae también un tema de la Ley General de Juventudes que en nuestro caso pues obviamente representa no solamente una entrada por la cuestión etaria de nuestro grupo sino también de las aspiraciones que tenemos, de las oportunidades que nos da el marco normativo para poder salir adelante. Ese hecho yo creo que es muy importante. Y obviamente vemos juventud, como le decía, porque detrás de ellos venimos una generación que estamos construyendo también desde nuestra trinchera obviamente los espacios y también las oportunidades para que puedan ser tomados en cuenta. Precisamente, Patricia, preguntarle, ¿qué papel juegan los jóvenes en estas elecciones? Bueno, es un papel definitivo, Mario, y qué bueno que lo traes a la mesa porque tan solo en Tlaxcala, que somos el décimo estado con mayor población juvenil representamos el 26.3% según el INEGI al 2017 de la población total del estado. Tan solo en Tlaxcala, en cada sección electoral, en cada municipio estamos entre 150 y 300 jóvenes representados en el padrón electoral. Los jóvenes vamos a definir una cuestión no solamente en la elección sino también a futuro. Estamos también hablando de un relevo generacional, de una generación que tiene que transformar y también que tiene que tener la conciencia de hacia dónde queremos avanzar. Es algo que nos preguntan desde la escuela y también yo creo que mucho en la calle, de hacia dónde queremos ir, tanto como personas como generación. Ahí es donde venimos a jugar un papel fundamental, tanto desde el hecho de participar, de llegar a votar el día primero de julio, como participando en partidos políticos tal y como lo hacemos los jóvenes priistas a través de la red y de las distintas expresiones organizacionales que tenemos. ¿Qué también nos puede comentar acerca de los perfiles de los aspirantes a diputados federales por Tlaxcala? Bueno, ahí hay creo que específicamente dos hechos indiscutibles, que es la juventud, donde tenemos posicionados a Mariano González Aguirre y también a Sandra Corona Padilla y obviamente la experiencia que viene con el ingeniero Blanca Águila. Tenemos también que entender que en este trinomio podemos ver diferentes propuestas, diferentes expresiones que corresponden directamente a sus distritos de origen. Y ahí podemos encontrar el compromiso que han hecho. En su experiencia en el legislativo local, tanto Mariano como Sandra han encontrado no solamente expresión, sino también encauzamiento a las propuestas que ya traían, como el hecho de la ley de uniformes escolares y también de útiles. Creo que ahí resulta no solamente indispensable identificar hacia dónde queremos o llamamos las propuestas, sino que sean personas serias con probada experiencia como lo son nuestros candidatos. Eso es lo que podemos encontrar, Mario. Agradezco la visita de Patricia Morales Sánchez, quien es presidenta estatal de la Red Jóvenes por México y vocera de la coalición Todos por México. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias. 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 Gracias.